Rosy, ¿está Pablo Rosy en línea? ¿Atendió? ¿Tiene tiempo para perder hoy? Porque es el cumpleaños del señor Pablo Rosy. Pablo, feliz cumpleaños. ¿Cómo estamos? Ya, Luis, gracias a todos. Muy bien, excelente. Excelente día movilizado para ponerle algún título. Y me imagino que no querés salir por el Zoom para que se te vea porque debe ser un quilombo tu casa, decilo, ¿no? No, 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 no. No es por eso, pero como debo tener los lagrimanes fáciles, te lo planteo así, me he llorado todo. Ah, qué lindo. ¿Se le puede preguntar cuántos años cumple a Pablo Rosy? Si se le puede preguntar, no, no se le puede preguntar. No, porque acá ya especulamos. No, espera, espera un cachito que lo vamos a preguntar. ¿Cuánto? 53. ¿Te dije 55 o no? Y yo te dije que... No, vos me dijiste que estabas más llegando a los 60. No, yo te dije que parecía que tenía 75, pero no. No, no, yo te dije 55, casi que le pegué. Un péndex. Mirá, mirá la foto, está ahí, rosagante, con esa mirada... Sí, tiene un par de años esa foto igual, ¿no? Sí, sí. Igual este... Mirá cómo le tiran. Escuchame. No me quemé. No me quemé. No me quemé. La Rosy Lover están ardientes. Bueno, qué sé yo, queríamos decirlo, ¿no? Gracias por el saludo del observador, gracias. Eh, el observador... Me encantó. ¿Vos sabés que a mí para mi cumpleaños no me saludaron el observador? ¿Me saludaron, sí? Yo se no me di cuenta. Bueno, viste cómo soy yo. Che, lindo cumpleaños en el medio de este quilombo, ¿no? Porque, viste, es como que te lleva un poco a la realidad y a los sentimientos, ¿no? Sí, sí, sí. La que más me moviliza... Ah, lo que más me moviliza es mis dos hijos. Uno, no tan lejos, relativamente cerca, en Córdoba, y el otro... Y la otra, en este momento... ¿Canadá? En medio de la isla de Bali. Ah, Bali. Ah, qué bueno. Sola, sola. ¿Paseando? Una experiencia trabajando y viajando y conociendo y trabajando sin dejar de trabajar. ¿Viste cómo son ahora los jóvenes? Le hicieron una nota en Clarín, de la cual nada tengo que ver yo. Una chica, de estas jóvenes inquietas de este tiempo. Solo porque les encantó su historia esta de andar por el mundo trabajando, conociendo. Y, bueno, nada. Justamente son los signos de los tiempos. Y, bueno, una recopilación que hice en Instagram de este que vengo a ser yo, su padre, me... Bueno, te moviliza. Lo escuché el otro día decirle a Gustavo que si empiezas a hablar de los hijos rápidamente se emociona. Y, bueno, soy de ese equipo, Gustavo. Muy bien, muy bien. Me parece bien. Yo no quería meter ningún chivo, pero estamos viendo que... Estamos viendo la fecha de la jura de mi hija. ¿Viene diploma? No quiero decir nada porque si no me... Espera, a ver. La reta. Dame un segundo. Dame un segundo que estamos viendo en el chat. Qué lío que tengo acá, ¿no? Tengo 17.000 chats con... A ver, espera. No. Sí. Próximamente va a ser la jura de... Ya le dieron el diploma, la certificación, y viene la jura. Así que... Sí, claro, que es emocionante. ¿Qué significa, Pablo? Que uno, en el fondo, estamos todo el tiempo laburando. No nos detenemos nunca. Nos saludamos así de pasada en los pasillos. ¿Alguna cosita por ahí se movía, no, Pablo? ¿Alguna cosa? Bueno, los jueces son los hijos. Nosotros hemos sido jueces de nuestros padres. Yo una vez le llegué a decir a mi viejo antes que se fuera que a veces los hijos somos jueces muy injustos hasta que en algún punto vemos que también vamos a ser juzgados. La rueda de la vida es fascinante. La rueda de la vida es fascinante. Y creo que ellos te devuelven el espejo. Ellos te devuelven lo que pusiste. Y creo que también terminan siendo indulgentes cuando empiezan a darse cuenta que también correrán o no la misma suerte si le toca ser padres. Esto trillado de que... Escuchame... Esto no viene con manual de instrucciones incluido. Y vos hablaste de condena. ¿Cómo estás en... ¿Cómo está la causa? Yo estoy con precisión preventiva. Todavía no he sido condenado, pero creo que si no me defiendo bien me va a caer una... No, no. Como... No, estoy en un periodo de libertad condicional. Libertad condicional. Está bien, está bien. Estoy habilitado. Está bien. Estoy habilitado plenamente. Che, subió... Bajó un poco el dólar y subió el riesgo país. No sé en qué medida ni sé que prestarle demasiada atención al dato de hoy. ¿O sí? No. A ver, el dato de hoy... Como la economía es psicología, no es solo dos más dos. Es psicología en cuanto a expectativas. No sé psicología ante... Frente a formaciones de... ¿Cuál es la idea que vas a tener, que tenés hoy del país? Yo creo que una baja del dólar hoy acompaña una sensación de que un... Es una sensación netamente argentina. Es una sensación netamente argentina, argenta, propia. Miramos en el dólar la fiebre. Si estamos enfermos, no estamos enfermos. Va bien o va mal. Si baja, nos tranquiliza un poquito. Ahora, el riesgo país es la clave en términos de cómo te... Hablando de jueces, cómo te califican según tu prontuario, Luis. Y el gobierno sabe, y el presidente es más que nadie, que la configuración del riesgo país se da por la credibilidad o no, la confianza o no, y eso depende de muchos factores, que se tenga en el plan, en el proyecto, en la viabilidad. Entonces no queda otra que seguir intentando convencer a los que, en términos mileístas, no la ven. Ya se ha escrito mucho sobre la relación del gobierno con un funcionario, el chileno Valdez en particular, el Fondo Monetario Internacional, pero también están los bancos, los bancos que son los que, en definitiva, conforman las calificadoras de riesgo, que se quemaron tantas veces con la Argentina. Yo creo que el gobierno haría un buen ejercicio en no tomar como personal, no tomarlo como una ofensa en términos personales, una calificación de riesgo que todavía no acompañe las expectativas y los deseos del gobierno. El gobierno tiene que saber, sabe, por supuesto que sabe, pero tiene que ponerlo en juego, de que acá hay un prontuario. El gobierno recibió, lo dice mi ley con una claridad enorme, dice, no estaría yo si la Argentina no es lo que es o no hubiera llegado al punto de destrucción que llegó. Entonces, con esa misma filosofía debería saber, maniobrar el gobierno, trabajar por seguir predicando con buenas relaciones, con datos, con expertise, para que finalmente la salida, que no es tan rápida, ni es mágica, te lo dije el otro día, hay tormentas por venir, vamos a seguir atravesando tormentas, hasta que se alineen los planetas en una lógica más o menos sensata en la Argentina. Pablo, me impresionó esto que estás citando de mi ley, porque me pareció una frase increíblemente feliz y autorreferente, digamos, ¿no? O sea, un poco la idea que está diciendo mi ley es, fíjate lo mal que estaba el país, que yo soy presidente, ¿no? Asumiendo al mismo tiempo la situación desastrosa del país y su carácter anómalo, ¿no? Su excentricidad, su estar fuera de lo esperable, digamos, ¿no? O sea, él mismo como síntoma de un país y como esperanza de salir de ese lugar, por supuesto, ¿no? Bueno, esa es la autorreferencia que a mí también, como vos, yo aplaudo de mi ley. A mí me hacen ruido las otras autorreferencias, ¿no? Las más exitistas. Sí, la del Nobel, esas cosas, claro. Sí, el récord mundial en esto, récord mundial en el otro, pero esto es histórico, listo. Yo, pero, porque yo estoy acá hablando en una radio y mi ley es el presidente de la nación. Cuanto pienso eso, digo, no, por eso él es presidente de la nación, ya ha llegado, ya ha llegado. Ahora, esa autorreferencia, ¿en qué es saludable políticamente? Que ahí aparece un presidente plenamente consciente de las restricciones que vive, que las restricciones con las que cuenta para gobernar. Y si aplicara esa misma autorreferencia para, digamos, trabajar en este proceso con un poco más de paciencia con los otros, un poco más de paciencia con los otros, con los que lo quieren ayudar, con los que a lo mejor lo quieren ayudar pero no lo hacen de la forma que el gobierno quisiera. Hacer política es muy complejo y hacer política en la Argentina es casi, no para un premio Nobel, pero sí casi para una expedición de alto riesgo. Lo saben los funcionarios del Fondo de la Nación y cada presidente que le tocó estar en la silla eléctrica donde está. Entonces, para bajar a tierra, hoy hay incertidumbre en los mercados. Hoy hay incertidumbre en los mercados por saber si esto que falta para salir del cepo, este agravamiento, porque todavía anoche, ayer hablaba Luis con sectores muy importantes de las finanzas, interlocutores muy importantes del sector financiero. Y algunos que estaban acompañando que avalaban este canje que se va a hacer, que les pareció que la comunicación del viernes, como tal lo planteamos aquí, no había sido feliz, la del viernes pasado, la de Bausil y Caputo, porque metió un ruido innecesario, porque no fue una buena instalación política. Pese a todo, es un hombre que, o un par de banqueros que decían, mirá, nosotros estamos, como casi todo en las cabezas de los empresarios, sabiendo que estamos atravesando un desierto, y que el desierto incluso puede ser más ágil todavía en algunos meses por venir. El gobierno planteó que tal vez lo peor iba a ocurrir entre marzo y abril. Pues no, corrijamos el diagnóstico. Se extiende esa característica para muchos sectores de la economía argentina. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es revisar permanentemente esas expectativas y dejar que la economía vaya fluyendo en la medida en que vaya encontrando sus propias normalizaciones. Hay sectores, me decían, Neuquén, Mendoza, tienen lo que llaman los economistas drivers, que son los fundamentales de la economía, volando, volando. Hay gente que no consigue gente para trabajar en Neuquén, en Mendoza. Hay lugares determinados, un sector de la producción agropecuaria. Después están los otros que están en la lona, el consumo masivo, los fabricantes de bebidas y gaseosas, no sé, de alimentos en general. Pero yo, de vuelta, sería muy bueno que el gobierno retome la prédica de la campaña electoral. Lo que estamos atravesando es duro y lo que sigue también va a ser duro. Estamos acomodando las cargas. No es fácil. No es fácil. Vamos a tener que corregir. Corregirnos a nosotros mismos. No hay diagnósticos infalibles. Y un poquito también. No es que las tengamos de entrada. Y un poquito también. Personas que se equivocaron, a las que no les fue bien, que tuvieron su buena época y su mala época, que bajen un poco el dedito también. Porque yo, la verdad que veo tanto dedo levantado, Pablo, que digo, che, la puta, si hubiésemos tenido la solución antes, seríamos todos multimillonarios en la Argentina, ¿no? Totalmente. Coincido plenamente con vos. Coincido plenamente con vos. Este... De economistas, y perdón, y economistas, no importa que sean, del centro, de la izquierda, de la derecha, de la... Yo veo que hay un síndrome de los economistas, que todos tienen razón siempre. Nunca se equivocan, ¿viste? De los economistas. Es como... Son infalibles. Tienen la... No existe más la vieja infalibilidad del Papa. Es la infalibilidad de los economistas. Hay una nueva infalibilidad. Totalmente, Luis. Totalmente. Y acá, digamos, está lleno el cementerio de los que se creyeron infalibles y de los que creyeron tener recetas... Exactamente. ...plateístas mágicas. Bueno, mucho... Plateísmo... Plateísmo... Este... Surrealista todavía en la Argentina. Disfrute de... De lo que pueda disfrutar en esta jornada y nos vemos a la noche, ¿sí? Totalmente. Nos encontramos a la noche. Abrazo grande a todos. Felicidades. Desarmiento, ¿no?